...que ha hecho la rancherita o la comorita Y a veces una risa que con salas de su risa no se alcanza a ponerme coquita Y soy de esas caseritas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a mi ser Y si te llevo rosas como quieras tú me damos a ti Y si te llevo seré la nauta como quieras te va a correr mi papá Digo como quieres que te quiera que yo cuando se hace a tu manera Mi fuerza boquita hermosa que podría cualquier cosa Si no quieres que te diga si no te quieren mis amigas Y un poquito menos que te venga que van a pensar si nunca me miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta como enferme en dañar Y si te llevo rosas como quieras tú me damos a ti Y si te llevo rosas como quieras tú me damos a ti Te va a correr mi papá Digo como quieres que te quiera que yo cuando se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa que no te haría cualquier cosa Digo como quieres que te diga si no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia que van a pensar si nunca me miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta para dejar de engañar Ay, 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 ay